De localización y posicionamiento, eso es lo que está pidiendo y hace rato, pero ahora aparentemente ya le van a hacer lugar, se lo han solicitado la jueza Palmagini, una de las querellas, y avala la otra de las querellas. Las querellas son dos, la que representan a la madre de Nisman y la que representa a las hijas de Nisman. ¿Qué quieren decir estas pericias? Que quieren saber, a través de investigación en los celulares, la localización y posicionamiento, te voy a decir de quién, de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el día 17 de enero y 18 de enero del 2015. No sólo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sino también de su jefe de gabinete, Aníbal Fernández, del ex jefe del ejército, César Milani, y el ex secretario de Seguridad, Sergio Valle. Le están pidiendo que se incorpore en el expediente, que es muy floja esa parte de la investigación. Entonces, quieren que en el expediente se incorpore esa pericia de localización y posicionamiento que se puede hacer, con una tarea exhaustiva de investigar las celdas de los celulares, qué llamados hubo, y quieren saber, tanto el día sábado como el día domingo, es conocer la ubicación precisa de la exmandataria y sus funcionarios. La sospecha... ¿Y en qué varía la posición? ¿Dónde estaba ubicada? ¿Dónde estaban? ¿Con quiénes hablaron? Ah, ¿con quiénes hablaron? Sí, pero ¿dónde estaban también? Porque, a ver, acordate que Sergio Berni llega a la escena del crimen, pero hay sospechas de... ¿Por qué llegó antes a ese horario? ¿Estaba cerca? ¿Estaba en el lugar? ¿Sabía algo más temprano? Vos sabés que toda esta investigación la está haciendo fraudes bancarios, y en el análisis que hizo, pudo determinar que uno de los aparatos de telefonía, escuchá de quién, utilizado por Pocino, que es uno de los ex agentes de la SIDE, fue captado, mirá el horario, entre las 16.51 y las 17.02 del domingo 18. Hasta esa hora nadie sabía que Nisman estaba muerto, en las cercanías del Epar. ¿Qué hacía el celular de Pocino entre las 16.51 y las 17.02 del domingo 18, cuando todos nos enteramos a partir de las 16.00 de la noche? ¿Qué hacía el celular? Porque eso no garantiza que esté la persona. Pero el celular en las cercanías del Epar. Bueno, gracias. Parte de lo que se va a incorporar. La verdad, hay que profundizar y a fondo este tema, ¿no? Y a fondo.